...Nubel, que es pescado a la pizza. ¿Y eso cómo es? A ver, pará, vamos a... Pregúntaselo, claro. ¿El nombre? Hola, ¿cómo te va Héctor? ¿Qué dice? ¿Cómo le va Héctor? Marcelo lo saluda. Todo bien, todo bien, acá disfrutando del día después de unos largos días feos, horribles de viento y bastante picado estaba el mar, ahora está bastante tranquilo y bueno, volvió de vuelta al pique. Asimismo las brótolas, cualquier cantidad, pero se dio a la mañana y el día de ayer. Ahora se cortó la brótola, pero están saliendo los pejerreyes, como ven, pueden apreciar, con medio mundo. Y con línea de flote también están saliendo algunas. Espectacular, bueno, tiene la ñata colorada, debe estar fresco ahí. No, no, ahora no, esta mañana sí hacía bastante fresquito acá arriba, obvio. Bueno, ahora vienen los más feos que digamos, lo más lindo es lo primero y lo último, o sea, sacar y comer. Ahora viene lo más bravo que es el proceso. Claro. Bueno, para aquel que es aficionado que le encante, le voy a mostrar en uno, nada más la forma de limpiarlo, y después se puede hacer al escalope, o se puede hacer a la pizza o se puede hacer frito. Eso va a gusto de cada uno. ¿Y cómo es el tema de la pizza, a la pizza? A la pizza los fileteas todo y con los filets, sin espina obviamente, y sin piel, le pone una escamada, todo en el piso de la, primero aceite de oliva, le echas un poquito a la sartén abajo, no a la sartén, sino a la pizera, y lo vas poniendo todo alrededor, lo tanchadito, y después ahí le pones morrones, todo lo que vos quieras, para condimentarlo. Me encantó, y con un vinito acompañar, semejante menú, ¿no? No, no, obviamente, para en este caso usaríamos un vino blanco, la verdad que ya el Malbec, tinto, todo eso lo dejaríamos de costado. Bueno, y lo reemplazaríamos por un Chardonnay, ¿le parece? No escucho. Lo reemplazaríamos al Malbec por un Chardonnay. Efectivamente. Si a usted le parece bien, si no, seguimos con el Malbec. No, no. Cambiamos. Cambiamos el Chardonnay. Acá le voy a explicar más o menos la forma. Primero, yo trabajo primero el descamado. Estamos viendo cómo el maestro... Una vez que lo descamás... Para la gente que nos está escuchando y no viendo, es como raspar allí... Efectivamente. Una vez que lo descamás, cortás con la tijera... La colita. Esto lo cuyo yo, y le cortás con los espolones que tiene... Perfecto. De todos lados. Muy gráfico. Vemos que lo hace con una naturalidad. Luego, se corta la cabeza... Con una tijera. Se le saca las dos aletitas. Raspamos, sacamos las escamas, los espolones, la cabeza, la cola... Y con una tijera... Desde el lugar que te dejó al sacar la cabeza, con la tijera... Lo abrís hasta el final. Arrancamos por la cabeza hasta la cola. A donde estaba la cabeza, porque se quedó sin cabeza, odio. Hasta la cola. Perfecto. Ahí como pueden apreciar. Una vez que lo abriste... Con el cuchillo... Hace el paso dos. Limpia la pancita. La tiene súper clara. Luego, se enjuaga... Se rapa con la uña el espinazo... Y acá está el otro proceso. A ver. El famoso abierto a la mariposa, como quien dice. Claro. ¿No? Entonces lo puede comer hasta los más pequeños también... Porque, sin duda alguna... No queda. A ver, se prisiona en el medio del espinazo hacia abajo. Ah, perfecto. Desde el medio hasta atrás de todo. Hasta la cola, donde obviamente cortó. Va prisionando allí para que quede bien parejito. Exacto. Obvio. Bueno, hay que tener cuidado con el cuchillo. A ver, se lo presionaste en el centro, lo das vuelta... Y sacaste el espinazo, como podés apreciar. Ah, un lujo. Impresionante. Queda súper limpio. Así repetí la operación en todos. Siempre, preferiblemente, al hacer este trabajo... Que haga con los medianitos y con los chicos. Porque los grandes... Ya habría que filetearlo... Y nueces es el cuchillo, sino un cuchillo filetero. Claro. Es mucho más fino. Y mucho más pequeño. Como pueden apreciar, todo limpio y preparado. Perfectamente. Esto lo tirás. Preparás huevo, harina, un poquito de perejil... Hacés un preparado para el escalope. Un toque de ajo también, ¿no? ¿Cómo? Un toque de ajo. Efectivamente, sí, sí, perejil, ajo, todo. Cuando haces toda la pasta, lo tirás, lo revólves y lo vas sacando y lo vas tritando. Bien doradito. Y es un manjar. La verdad. Es el cuchillo que nos da el mar. Lástima, lástima. Que hay personas que no saben cuidar la ecología, tiran puchos de cigarrillos, tiran bocellas, tiran cualquier residuo al mar. No, respetemos un poquito, porque ya se está acabando esto. Y se va a acabar más. Nosotros no es nada, la pasamos. Pero nuestras futuras generaciones, no sé si van a poder el día de mañana, disfrutar de estos frutos que estamos disfrutando hoy. Aunque no hay la cantidad que había antiguamente, ahora es mucho menos. Hay días que se da y días que no. Qué bárbaro, ¿no? Entre todo, pongamos un poquito de voluntad y pensemos en nuestras futuras generaciones. ¿Qué le vamos a dejar? Entonces, cuidemos la ecología, levantemos las cosas que hay en las plazas, botellas, lo que fuere, y depositémoslos en los tachos de residuos. Respetemos un poco el medio ambiente. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día ahí arriba y siga así Radio Power. Es un maestro ustedes, la verdad. Le mandamos un saludo grande. La verdad que, yo no sé, hay que traerlo a la radio, porque el hombre tiene bastante experiencia en cómo manejar un móvil, ¿eh? Sí, perfecto. Hay una señora que la vengo, la estoy viendo, está sacando constantemente. No, pero el hombre me encantó. No solo que cerró como corresponde, con un mensaje potente, sino que además mostraba muy gráficamente cómo limpiar ese pejerrey. La verdad que es un maestro total. Me encantó. Lo escuché atentamente porque... Mirá. ...qué pasaba con la mujer, también tuvo suerte. Guau, mirá. Buen ratito. Es el día de los pejerreyes hoy, ¿eh? Hoy es el día de los pejerreyes. Y los levantan con medio mundo. Sí. No, y la cantidad de gente, qué lindo. Es una bendición este día que ha llegado en medio de tanta lluvia. La gente sale a disfrutar, a tomar contacto con la naturaleza y la naturaleza le hace un guiño y les entrega todos estos bienes tan preciados, como decía el hombre, ¿no? Hay que cuidar, porque si no, se acaba rápido. Pensamos que es inagotable, pero vaya que sí lo es, ¿eh? Me encantó. Uf, mirá este balde. Mirá lo que es. ¿Medio Mundo? Eh, lo tenía casi lleno. Está más de la mitad. Impresionante. Así que, bueno. Me encanta. No se tomaron el feriado. No, no, pero aparte es... Es un placer, no un trabajo eso, estar ahí, la verdad que... Qué lindo, ¿eh? Es un día, te digo más, yo tengo la campera, me la quiero sacar. Bueno, aprovechan, ¿eh? Quienes están trabajando y terminan sus quehaceres al mediodía, en unos 30, 40 minutos, hacer un paseíto, vaya, pasear el perro, no sé, haga algo. Me encantó, Oscar, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, estas cosas que casi nunca las vemos, ¿no? Como alguien como tan gráficamente nos muestra cómo limpiar un pescado y, bueno, el mensaje final. Casi nunca lo vemos. Pero, por suerte, con nuestro móvil, te lo pudimos mostrar.